Bueno, pues vamos a ir con las claves de la victoria del Real Madrid en el Sadar ante Osasuna. ¡Vamos a ello! Muy buenas, ¿qué tal? Este ya es el segundo vídeo del día. Os recuerdo que tenéis ya subido esa crónica del Real Sociedad 0. Barça 1, donde comento un poco cómo fue el partido y sobre todo cómo jugaron los de Xavi. Pero vamos a ir ya con las claves de esa victoria por un gol a tres del Real Madrid en el campo de Osasuna. Un campo siempre difícil el Sadar para el conjunto blanco, pero que consiguió llevarse los tres puntos con más facilidad de lo esperado y que deja prácticamente sentenciada la liga. Como decía en la crónica, yo creo que el Madrid está cogiendo ya la Copa de la Liga con una mano y la otra asa la tiene ya prácticamente cogida también. Vamos a ir con lo que fueron para mí las claves del partido. Eso sí, vamos a ir ya primero con las alineaciones. Una alineación por parte de Ancelotti que sí que me sorprendió en ciertos puntos. Por ejemplo, la entrada de Lucas Vázquez no, porque sí que es verdad que es la duda que yo tenía con Carvajal que quién iba a ocupar ese puesto. Ya dijo Ancelotti luego que él y Kroos no jugaron de titulares por cansancio y porque quería reservarlos un poco más. Y ahí sí que es donde voy a ir, que me sorprendió la entrada de Ceballos por Kroos. Aunque bueno, ya insisto, dijo que era por cansancio y la verdad es que el sevillano se marcó un gran partido. Y vamos a ir con los de arriba, donde sí que la parte derecha optó por Marco Asensio. Un Marco Asensio que sí que es verdad que marcó aquí en Sofascore. Les pueden dar uno de los mejores del Madrid. Para mí no estuvo ni entre los 10 mejores del equipo porque solo aportó el gol, que ojo, ya es bastante, pero nada más. Nada mal, como luego veremos. Un Karim Benzema que pese a los dos penaltis fallados, pues cojó un más o menos buen partido. Y a Rodrigo lo pasó a la banda izquierda. Rodrigo demostró ante Osasuna que da igual que lo pongas por la derecha o por la izquierda, que puede ser uno de los mejores del partido y que siempre va a dejar acciones de valor gol. Puede ser asistencias, puede ser penaltis o puede ser goles como ha hecho en estos dos últimos partidos. Como digo, vamos a tratar las claves. Para mí fueron tres. Tres relacionadas, como casi siempre, ¿no? Esa presión del Real Madrid tanto a la hora de atacar o de ir a buscar a Osasuna como cuando estaba en repliegue y también ese repliegue de Osasuna que llevó al Madrid a una victoria bastante sencilla. Luego vamos a hablar de dos nombres propios que fueron para mí la clave del partido, Camavinga y Rodrigo. Primero vamos a ir con el mapa de calor del Real Madrid. Ya estáis viendo, este es el mapa general, vamos a ver después también el de la primera y el de la segunda parte. Pero estáis viendo que durante todo el partido el Madrid casi no atacó por la banda derecha. Sí que es verdad que Osasuna tampoco llegó y no tuvo mucha profundidad por la banda izquierda. Y es que toda la presencia del Madrid se volvió a volcar en la banda izquierda. Da igual que esté Vinicius, da igual que esté Kroos o da igual que al final sea Camavinga o Ceballos o Rodrigo que al final el Madrid siempre va a buscar más esa banda izquierda. Y esto es perjudicial para Marco Asensio porque como decías que no hizo casi nada. Estamos viendo aquí, por ejemplo, el mapa de calor de la primera parte del Real Madrid. Un Real Madrid que, insisto, volcaba todo su juego por Rodrigo. Rodrigo, Ceballos que caían, Camavinga que apoyaba un poco y también la caída de Benzema. Al final el juego del Madrid pasaba por la banda izquierda. ¿Y qué pasaba en la segunda parte? Pues más o menos tres cuartos de lo mismo. Aquí sí que ya abarcaba un poco más de terreno el Real Madrid porque Osasuna no intentó ni atacar, no le hizo ni cosquillas al Real Madrid y al final pues el Real Madrid tenía todo el ancho del campo y todo el largo del campo para intentar buscar la portería rival por cualquiera uno de los espacios que pudieran generar. Esto en cuanto al Madrid, insisto, que vamos a pasar ahora ya a las capturas de esa presión y de cómo jugó el Madrid con y sin balón. Vamos a empezar primero con la presión que hacía la salida de balón de Osasuna y estamos viendo cómo tiene prácticamente a casi todos los jugadores porque la línea defensiva está casi en el medio campo, en campo rival. Aquí estamos viendo ya a cinco jugadores de Osasuna por cinco del Real Madrid. Es decir, no tienen un pase limpio y el guardameta ya va a tener que jugar en largo. Seguimos pasando y ahora vamos a ver cómo el Madrid se defendía. He cogido solo una captura porque me quiero centrar más en los nombres pero fue la tónica habitual del partido. Aquí vemos cómo el Madrid está defendiendo, a qué altura, mirad, el balón está casi en el medio campo por parte de Osasuna y a qué altura pone el Madrid la línea defensiva. Así que es verdad que aquí Rodrigo baja a defender y a ayudar a Nacho y por eso hay una línea de cinco pero que si no el Madrid tendría concentrados a todos sus jugadores en un espacio de 20 metros. Con el objetivo de qué? De ahogar a Osasuna en la salida de balón e intentar robar lo más arriba posible y a partir de ahí generar peligro. Vamos a pasar ahora a Osasuna porque esto es lo que me llamaba la atención. Osasuna empieza el partido haciendo un poco de presión aunque sí que obligó al Madrid, como estábamos viendo aquí en alguna vez que otra, a pegar un pelotazo pero fueron en contadas ocasiones. La tónica habitual de Osasuna la empezamos a ver aquí en su repliegue. Estamos viendo que el Madrid ya está en campo contrario y tiene Osasuna a todos los jugadores dentro de su campo. Sí que es verdad que aquí en un espacio de 20 metros, porque todavía el cansancio no había hecho mucha mella en el conjunto local pero esta era la tónica habitual, insisto, de tener dos líneas bien juntitas, dos líneas metidas en su campo y a los delanteros o a un delantero molestando un poco, un poco a los interiores del Real Madrid. Seguimos con más ejemplos de este repliegue. Estamos viendo que aquí, en una jugada de ataque del Real Madrid, todavía con 1-1 Osasuna, insisto, tiene a todos sus jugadores en 20 o 30 metros sin dejar huecos a que el Madrid pueda atacar pero a la vez sin dar opción a que si ellos roban el balón puedan salir a la contra porque no tienen a nadie arriba a quien buscar. Más ejemplos de lo que hacía Osasuna y lo que para mí, pues, le llevó al Madrid a un trabajo muy fácil a una victoria muy sencilla que, como decía en la crónica, una victoria prácticamente gratis. Esto es el gol, esto es el segundo gol del Real Madrid, como Kamavinga, un pase increíble. Encuentra a la entrada de Ceballos, pero ya estamos viendo como hasta 9 o 10 jugadores de Osasuna están en 5 metros. Están intentando cortar los espacios y al final el único que hay es una entrada por arriba va a encontrar a Ceballos y al final acabaría marcando Asensio. Otro ejemplo más, aquí ya con el 1-2 Osasuna no cambió su discurso. Osasuna tenía un plan, lo que pasa que todavía no logro entender qué plan porque si con el 1-2 tú sigues metiendo, como estamos viendo aquí, a todos tus jugadores por detrás de la línea, por detrás del balón, y ya no solo por detrás del balón sino es que entre el portero y el jugador más adelantado tienes 30 metros nomás y vas perdiendo, insisto, no sé de verdad cuál era el plan o cuál era la idea aquí de Osasuna que si vas perdiendo y siguen manteniéndote atrás, el empate, por supuesto, no iba a llegar. Y aquí vemos ya, ahora sí, la última captura en cuanto a Osasuna porque sí que es verdad que el anterior, pues, hacía poco que había empezado la segunda parte pero es que os traigo esta al final del partido que vemos dónde tiene el balón, que aquí ya es, creo que es Fede Valverde que va a hacer un cambio de orientación y mirad todos los jugadores de Osasuna excepto dos y porque a uno lo han sobrepasado recientemente todos los demás jugadores vuelven a estar en 20-25 metros de espacio cada uno entre el portero y la línea más adelantada, lo he dicho, 20-25 metros y Osasuna se dedicó a hacer eso durante todo el partido. ¿Qué pasó? Pues que esto le llevó al Madrid a tener una acomodidad con balón y no tener ninguna presión, increíble. Para mí fue uno de los partidos más fáciles o una de las victorias más fáciles que ha conseguido el Madrid en Liga simplemente porque el rival casi ni lo intentó ir a por la victoria. Entonces, bueno, pues de ahí a que los jugadores más destacados del Madrid pues fuesen los que ahora vamos a ver. El primero, quiero irme con Camavinga porque Camavinga vio una tarjeta en el minuto 5 de partido y jugó como si no tuviera nada. El tío fue a cortar, el tío recuperó. De hecho, lo vemos aquí, ya estamos viendo sus estadísticas. Además, vemos que del acierto de pases tan solo falló 4 pases. En balones en largo hizo 6 bien de 7 intentos y en duelos ganó 8 de 9. Esto por abajo y duelos aéreos, sí que está claro que Camavinga precisamente no midió 2 metros, pero ganó 2 de 5. ¿Qué quiere decir? Solo hizo una falta, recibió 3 y esta falta, sí, fue la tarjeta amarilla. Pero como digo, de 9 duelos ganó 8 con tarjeta amarilla. O sea, bastante valiente y para mí jugó con una madurez que no se la había visto todavía en el Madrid porque sí que es verdad que en los últimos partidos y que había visto muchas tarjetas casi que se las podría haber ahorrado. Pero para mí Camavinga, además estamos viendo aquí el mapa de calor también del francés, para mí dio una masterclass de lo que se tiene que hacer en el mediocampo. Un partido que si lo hace otro, estaríamos hablando de que va a ser mínimo top 3 mundial. Pero bueno, lo hizo Camavinga, al Madrid yo creo que le está viniendo genial la evolución del francés, cada partido va a más, cada partido se supera y creo que en este partido, vamos a ver, ojalá sea así y dure, mejoró ese punto de madurez que le faltaba y que le había pedido a Ancelotti en otras ruedas de prensa. Un Camavinga que ocupó, ya no solo hizo la faena de que suele hacer Casemiro, sino que es que además también ayudaba a Valverde y a Ceballos en la creación de juego. De ahí que hayamos visto que un 97% de pases acertados. Vamos ahora con, para mí, el que fue el mejor del partido. Ya pueden decir las estadísticas, bueno, ya pueden decir las valoraciones de las diferentes webs, lo que quieran, que para mí Rodrigo fue el hombre del partido. Generó, fueron tres o cuatro penaltis, se pitaron dos, se pitaron el que hizo por mano de Chimi Ávila, se pitó el otro, que creo que fue Moncayola el que arrolló al jugador por detrás y se dejaron de pitar otra, que Chimi Ávila le pisa la rodilla a Rodrigo después de un recorte que pusiera el brasileño el balón atrás y se deja de pitar otro que cuando Rodrigo se va a enfrentar al portero en un uno contra uno, llegan por detrás, le empujan, porque se ve la repetición como el defensa le empuja a Rodrigo y tampoco se pitó. Insisto, generó cuatro penaltis, cuatro penaltis sí que es verdad que los goles no fueron asistencia de él, pero llevó todo el peligro del Madrid, toda la presencia en ataque del Madrid fue por parte de Rodrigo y ya lo estamos viendo aquí. Ganó, incluso en defensa, cinco duelos de los diez a los que se enfrentó, por arriba ganó dos de tres y aquí sí que Rodrigo, Rodrigo es más bajito todavía que Camavinga, no hizo ninguna falta, recibió una, bueno, hasta aquí normal, pero me voy a quedar con los pases acertados y es que Rodrigo solo falló tres pases en regates, quizás sí que se le podría haber pedido un poco más porque solo tuvo tres de los siete intentados, pero estamos viendo el mapa de calor del brasileño y cómo fue dueño y señor de la banda izquierda en ataque. Ya digo, aquí muchas veces cuando está Vinicius, Vinicius tiene menos presencia en defensa quizá que Rodrigo, pero en ataque yo creo que Rodrigo ante Osasuna no tuvo nada que envidiar al brasileño, sí que es verdad que luego Vinicius sale y en cinco o diez minutos que jugó dio una asistencia con Osasuna ya partido, con dos jugadas a la contra, con todo el espacio para correr y demás. Pero digo, Rodrigo, lo dije en el pasado partido, no iba a contar con la titularidad ante el Sevilla, pero ante Osasuna seguro que iba a jugar. Rodrigo, que creo yo que debe hacerse dueño y señor de esa banda derecha para lo que resta de temporada y un Rodrigo que yo me declino, o sea, yo me decanto por la parte de que no hay que venderlo, creo que ya lo he dicho en algún vídeo, no hay que vender al brasileño para quedarte con Asensio. Me da igual que luego Rodrigo vaya a pedir más dinero, que lo merece, me da igual que sea Asensio más barato, lo que sea. Asensio creo que tiene que ser una venta segura del Real Madrid y creo que el año que viene el reserva o que le pueda luchar la titularidad a Vinicius en esa banda derecha tiene que ser Rodrigo. Pero bueno, sin más, hasta aquí mi análisis. Me quedo con estas cosas, sobre todo con los partidos de Kamavinga y de Rodrigo. Me quedo también con la poca, la poca o poco ímpetu de Osasuna por ir a por el partido y eso pues le puso al Madrid los tres puntos en bandeja. Y nada más, os invito también a que le echéis un vistazo a esa crónica de la Real Sociedad 0-Barça 1 que os he dicho que ya está en el canal. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien!